Análisis de primeras reuniones. Esto y más dentro del videoblog de Katia, así que acompáñame. Negocios en digital 985. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negociación digital. Y hoy estamos un viernes, como dice mucha gente, por fin viernes. Viernes primero de julio del 2022. Empezamos el mes de julio. Empezamos el segundo semestre, espero que a tope. Así que, pues bueno, vamos a hablar, ya saben, los días viernes. Les comento las vivencias, experiencias, expectativas, aprendizajes de su servidora como CEO de la agencia de negocioscatelman.com. Y pues porque aprendemos, aprendemos también de las experiencias de otras personas, ¿no? Pero claro, no sin antes invitarles a que si lo que necesitas es implementar un sistema, es decir, sistematizar la captación de oportunidades de negocio, que te vengan nuevos prospectos calificados para tu negocio B2B, pues esto es lo que nosotros enseñamos, acompañamos a lo largo de 10 semanas a los profesionales que deseen implementarlo dentro de sus negocios a través de nuestras mentorías Leads for Sales. Catiaman.com. Echarle un vistazo. Bueno, vamos a entrar rapidito en materia y es que, bueno, esta semana, para variar siempre las semanas son a tope, ¿no? Bueno, nosotros continuamos revisando información del diplomado de Sales Thinking, haciendo pues el role plays en la vida real, ya tenemos muchos potenciales clientes y pues estamos trabajando, haciendo como habíamos mencionado antes, hace antes, 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 la calificación de los potenciales clientes, haciendo estas reuniones y que, claro, parte incluso del título de este video podcast es hacer ese análisis, ¿no? Cuando tú haces una primera reunión de acercamiento con ese potencial cliente, tienes unos objetivos a cumplir en esa reunión y luego de esa primera reunión, de esas primeras negociaciones, pues hay que sentarse a revisar cómo nos fue en la reunión, si se pudo cumplir lo que se planteaba, porque esto es la base de las futuras negociaciones para concretar, ¿no es cierto?, pues que esas reuniones terminen en buen término, ¿no? Como es firmar un contrato, hacer, en este caso, nosotros estamos haciendo, como les decía, para las mentorías Leads for Sales. Así que eso, ¿qué va a nosotros? Ya saben que dentro de nuestras actividades importantes de nuestro modelo Canvas es hacer el networking, el monitoreo de nuestras campañas dentro de LinkedIn, que está estupendamente bien, estamos trabajando en una vertical increíble, que eso también es importante, ¿no? El sistema funciona sí o sí, pero claro, va a depender también de muchos factores y dentro de eso es el público. Hay ciertos sectores que están más predispuestos que otros, y esto pues propio del sector, ¿no? Hacer también un seguimiento de las relaciones comerciales, hacer, como les decía, este análisis de las primeras reuniones. También dentro del podcast, aunque hay una planificación, a veces pasa, ¿no? Que yo tenía planificado cuatro entrevistas y al final solo se dio una. Y bueno, fue con mi querida amiga Tamara Tacoa, ella es venezolana que vive en Colombia, ella es CEO de Gente Competitiva Internacional, con más de 25 años de experiencia, también en el área comercial, y pues con ella hablamos sobre los beneficios del marketing sensorial. Es muy interesante. Fue una entrevista muy disruptiva, así que les invito a estar pendientes cuando salga, que esto pues saldrá por mediados de julio. Así que pues bueno, esto, esto en general es lo que ha sido las vivencias que hemos tenido. El sentarse a pensar de manera estratégica en tu negocio, siempre plantearte, a ver, bueno, sobre estos problemas, estas situaciones que se nos van presentando, salirte un poco, abstraerte de esos problemas que tú puedes tener en el día a día y pensar con ese pensamiento lateral estratégico es muy, muy importante. Con esta reflexión les dejo para que pues piensen y se desconecten también, ¿por qué no el fin de semana con su familia, sus amigos a desconectar para volver con toda la energía? El próximo lunes, ya saben, acá en el podcast dentro de Negocios en Digital con el segmento de oportunidades de negocio B2B. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.